Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro. Y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real. Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería. Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola? Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas en Harbour, o en especial para una librería. Apreciada señora, nos está haciendo un gran honor. Si considera valiosa alguna novedad literaria, le ruego que no duden en enviármela. ¿Mi primer cliente? Apreciado señor Brandish, le adjunto un ejemplar de una novela que acaba de publicarse. ¿Cree que es un libro adecuado para venderlo en mi librería? Quiero que deje en paz a Florence Green. ¿Le ha pedido ella que venga a verme? Claro que no. Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes que Harbour. ¡Déjela en paz! ¡Esa mujer no le ha hecho nada! Lo que más valoro en los seres humanos es la única virtud que comparten con los dioses y con los animales. El coraje. Y usted, señora Green, posee esa cualidad en abundancia. Mientras hay vida y esperanza. Dios, qué idea más horrorosa.